Amigos de Agricultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. El USDA adelantó que hacia el cierre de este año la producción mexicana de carne de pollo llegará a los 4 millones de toneladas. Sin embargo, la oferta se vería sobrepasada por la demanda, por lo que el país aún dependería de las importaciones para solventarla. La ABPA brasileña reportó que se ha reunido con autoridades de gobierno y representantes de la industria cárnica mexicana con la finalidad de intensificar el comercio de productos avícolas hacia nuestro mercado. De enero a agosto, las exportaciones de carne de pollo de Brasil experimentaron una disminución de casi 2% en términos interanuales, lo cual se debió en mayor medida a una reducción de casi 70% en la demanda internacional de China. En la FENAVI colombiana advirtieron que la situación con los bloqueos carreteros durante la semana pasada puso en riesgo tanto la producción como el suministro de bienes avícolas para el mercado local, amenazando con alzar los precios al consumidor. Se registró en Missouri un nuevo caso humano de influenza AVIAR H5N1, el primero que hasta el momento no está relacionado con la cercanía con animales infectados, incrementando a 14 las incidencias en personas en lo que va de 2024, según los CDC de Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.